A mis espaldas se encuentra Raimundo y Raimundo es un alebrije muy especial. Les voy a explicar por qué y me voy a acercar un poco a Raimundo. En esta parte los niños van a poder contarles sus pesadillas y Raimundo se las va a comer para que ya no vuelvas a tener más pesadillas. Y los más pequeños también se pueden divertir aquí en Papalote, Museo del Niño Cuernavaca. Les voy a mostrar. A mis espaldas se encuentra una zona para menores de 3 años donde también pueden aprender mientras se ponen a jugar. Y bueno, mi amiga Romina ya está jugando, ella está bien entretenida porque son actividades muy sencillas, muy agradables y además didácticas. Papalote además se preocupa por los gustos de todos y también tiene una zona gamer porque podemos venir a divertirnos y también jugar nuestros videojuegos favoritos. A mis espaldas está la cabina de radio y les voy a mostrar algo muy muy padre. Justo aquí vamos a poder realizar esta actividad y vamos a poder sentir lo mismo que sienten los patinadores cuando en nuestro recorrido por Papalote vamos a encontrar Chacharalandia. Y en Chacharalandia todo va a tener un uso y vamos a poder crear distintas piezas musicales. Como a mis espaldas en donde es un chancletópono. Uno de los instrumentos más divertidos que hemos mostrado aquí es el de los patinadores que pueden quedar. Esta es la chalófala. Es como un pirófalo. Todo el material del reciclado. Otra de las actividades grandiosas que hay en este museo es usar de activa con el movimiento que tiene enlace con el movimiento que tiene enlace con el movimiento que tiene enlace con el movimiento. Puedes cambiarla así. Por favor. Como los士es no ven ? Papá no ve. Papá no ve porque el Nuño Diningoima va a la lado. Esta vez, también tenemos legos. El campo están como aquí, dentro de una olja de bárbaro. La verdad es que si estás decidido y quiero, no podemos hacer nada con esta perspectiva, ya que puede estar muy interesada, hasta que tu cuerpo, esta es una de las posibilidades que vas a poder encontrar dentro de tu mamá, desde el niño, en cual la vaso. Y también esto es parte de las actividades que hay en Papanote, porque ahora el niño, ven con la vaca, no podemos calar. La verdad no es tan malo para subirme hasta arriba, pero es muy divertido y además, porque si caes en el suelo de llantas, no es tan doloroso como caes en el suelo normal, que es más en la ciudad. Esta es una de las actividades más divertidas, porque vamos a poder decorar nosotros todo el set y pintarlo con todos los colores que nosotros queramos. En esta sección vamos a poder nosotros pintar a nuestras maracotas como nosotros queramos y después darles un rico baño en su bañera y dejarlos como nuevos. Esta es la sección, sea una artista. Estoy en la sección de laboratorio científico y laboratorio científico nos va a permitir jugar con aerógrafos y poder hacer nuestros propios diseños a través de un... Gracias. 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 Gracias.